Quiero comenzar agradeciendo a la Organización de Estados Americanos, a sus países miembros, al secretario Luis Almagro y a los distinguidos miembros de este panel de expertos internacionales de quienes presentaré a continuación mi caso y el de muchos otros venezolanos. Quisiera, con el permiso de ustedes, comenzar con la proyección de un corto video que va a ayudar mucho a ilustrar el caso que vengo a presentar y las agresiones de las que fui víctima y de las que somos víctimas los alcaldes en Venezuela. Y el otro grupo ya van a empezar a quemar. ¡Ay, alcalde Ramón, muchacho! ¡Usted es responsable por la paz del municipio Chacao! ¡Lo hago responsable por lo que pase! ¡Oye, del municipio Chacao! ¡Ramón, muchacho! Pero fíjense lo que pasó. Nosotros cumplimos orden de la Fiscalía y de los tribunales. No tengan ninguna duda, si la Fiscalía o los tribunales le ordenan al gobierno meter preso a Ramón, muchacho, por desacato a la Constitución, ¡va preso Ramón, muchacho! ¡No tengan duda! Vamos a ver qué fuerza tiene, muchacho, pues. Porque ayer me estaba amenazando en una rueda de prensa y amenazando al país. Ayer salió Ramón, muchacho, amenazando, pues. Me dijo que el presidente ve a ver qué hace, pues. Que me meta preso para ver qué pasa, dijo Ramón, muchacho. Alzaíto, ¿verdad? Yo cumplo órdenes del Poder Judicial, del Poder Ciudadano. Señor muchacho, si usted desacata las órdenes que ha dado el Tribunal Supremo y a mí se me ordenara irlo a buscar, tengo la seguridad que lo cumpliría, hizo facto. En el mismo acto lo cumpliría. Bien, muchas gracias por la proyección de ese video donde vimos al propio presidente de la República agrediendo, en este caso, a un alcalde democráticamente electo y en funciones. Mi nombre es Ramón, muchacho, soy alcalde del municipio de Chacao, el municipio más emblemático de Venezuela, ubicado en el pleno centro geográfico de la ciudad de Caracas y epicentro de las protestas antigubernamentales, el municipio en toda Venezuela, en donde los venezolanos más acuden de todas partes del país para ejercer sus derechos civiles y políticos, esos que lamentablemente no pueden ejercer en muchas otras áreas y zonas del país. Hoy estoy aquí porque el 8 de agosto fui condenado por el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo órdenes del Nicolás Maduro, destituido ilegalmente de mi cargo, suspensión de mis funciones como alcalde, orden de captura al SEBIN para perseguirme, capturarme, atraparme y llevarme al sitio de reclusión dispuesto por el Tribunal, que es la prisión del helicoide, y adicionalmente inhabilitado políticamente y con orden de captura internacional a Interpol. Ah, y por cierto, como si eso fuera poco, una cosa insólita, el Tribunal Supremo de Justicia, en mi caso, luego de sentenciarme, fui el primero, el primer sentenciado y condenado por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, que además decidió ese tribunal que mi expediente ya se ha remitido a la Comisión de la Verdad de la Ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que, imagino, será una especie de tribunal aún superior a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que me volverá a condenar. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, fui condenado por hacer mi trabajo y porque en todo momento cumplimos con el deber constitucional de proteger, tutelar y garantizar el derecho de los venezolanos a ejercer sus libertades. Esa es la razón por la que fuimos condenados. Quiero relatar, además de las amenazas contra mí, como la que ustedes vieron en boca del propio Nicolás Maduro, otra serie de amenazas que se dieron contra mí en lo personal e incluso contra mi familia. Por ejemplo, a finales del mes de junio visité la ciudad de Lima, Perú, me reuní allí con el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Seguidamente fui a la ciudad de Santiago de Chile, me reuní allí con el presidente de Piñera. Luego de ese viaje, cuando regresé a mi país, entrando al aeropuerto de Maiketía, funcionarios del gobierno anularon y me quitaron mi pasaporte. Me lo confiscaron, me dejaron sin pasaporte. Cosa que, por supuesto, es una violación flagrante a mis derechos. No soy el primer dirigente opositor a quien eso le ocurre. Es una práctica ya extendida del gobierno. Pero no contentos con ellos, pocas semanas después, en la ocasión en que mi esposa se trasladaba hacia el exterior, salía al exterior con nuestros menores hijos, estando en el aeropuerto de Maiketía, funcionarios del gobierno le quitaron y anularon su pasaporte a ella, afectando directamente, ya no a Ramón Muchacho, dirigente político, sino a mi familia. Eso solo para ilustrar algunas de las agresiones de las que somos víctimas en Venezuela. Ni siquiera la familia que es sagrada está a salvo en Venezuela. En el medio de las protestas que se estaban dando en el municipio de Chacao, recibí, quiero relatarles, hablando de estas amenazas, hay algunas públicas como las que vimos en el video, hay otras que no son públicas. Yo quiero que ustedes sepan que en el medio de esas protestas yo recibí varias llamadas del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien me amenazó, coaccionó, exigió que yo, como alcalde del municipio de Chacao, ordenara a la policía de Chacao actuar para impedir o contrarrestar las manifestaciones que se estaban dando en nuestro municipio. Petición que yo, por supuesto, no acaté, porque, además, sería ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. La policía del municipio de Chacao, como todas las policías municipales de Venezuela, tiene funcionarios que portan arma de fuego. Todos nuestros funcionarios portan una pistola 9 milímetros, en la cintura. Nuestros policías no están entrenados, ni capacitados, ni tienen la competencia para manejar situaciones de orden público. No tenemos cuerpo o unidad antimotines. Hubiera sido una violación de los derechos humanos colocar funcionarios de nuestra policía en el medio de desórdenes y disturbios. Sin embargo, eso fue lo que el ministro me pidió, me exigió y me amenazó sobre las consecuencias que acargaría para mí el no hacerlo. Hoy estoy pagando las consecuencias. Pero tengo mi conciencia tranquila. Y si pudiera devolver el tiempo, volvería a hacer lo que hice. Cumplir con mi sagrado deber y cumplir con la Constitución y las leyes y respetar los derechos humanos. Ya que hablo de la policía, debo hoy decir que las agresiones contra mí también se extendían al municipio de Chacao, a nuestros vecinos e incluso a nuestros funcionarios. Le voy a dar un solo ejemplo en aras del tiempo. Tenemos a 14 funcionarios de Polichacao presos, secuestrados, creo que es la palabra que debería usar, en el helicoide, en la sede del SEBIN, la policía política. Fueron acusados sin fundamento por el homicidio de un ciudadano, periodista, comunicador social, vinculado al canal del Estado y al oficialismo. Pero por ese hecho fueron detenidos no uno o dos funcionarios que fueron los primeros acusados, sino todos los funcionarios que participaron en un procedimiento policial y hasta sus jefes y supervisores de guardia, aunque no estuvieran allí. 14 policías fueron detenidos. Ellos se pusieron a derecho. Nos reunimos previamente y ellos decidieron, me dijeron, alcalde, nos vamos a poner a derecho. Se pusieron a derecho. Yo los envié en un autobús de la policía de Chacao a la sede del 6CPC donde se pusieron a derecho y quedaron detenidos, seguros de su inocencia. Comenzó el juicio. Tuvieron su defensa. Transcurrida la primera etapa del juicio, el Ministerio Público. El Ministerio Público determinó que no había elementos suficientes para acusarlos y pidió libertad para ellos. Luego de eso, el Tribunal de la Causa acordó, de acuerdo a la petición de la Fiscalía, acordó medida de libertad y expidió boletas de excarcelación a los 14 policías de Chacao presos. Ha pasado más de un año, atención, ha pasado más de un año desde que estos policías por petición de la Fiscalía y por decisión del Tribunal de la Causa tienen medida de libertad y boleta de excarcelación emitida y siguen ilegalmente detenidos, insisto, secuestrados en la sede del helicoide en Caracas. Esto es para ilustrar cómo son las agresiones contra los gobiernos locales. Por cierto, esta persecución es sistemática y tiene larga data. Ya en el año 2004, el exalcalde metropolitano Alfredo Peña, yo formé parte de esa gestión de gobierno hace tantos años, y el alcalde de Lechería, Alexis Ortiz, ya en el 2004 tuvieron que salir al exilio. Uno de ellos permanece en el exilio, el otro falleció en el exilio. Es una persecución de larga data que a partir del 2013, frente a que fuimos electos, ha arreciado. No voy aquí a recapitular la persecución contra los alcaldes porque ya ha sido presentada por otros de mis amigos, colegas, alcaldes perseguidos, pero recordaré solo algunos casos emblemáticos. Alcalde metropolitano Antonio Ledesma, alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, alcalde Enzo Escarano, y el alcalde Alfredo Ramos, sentenciado junto con nosotros, quien decidió quedarse en el país, a diferencia nuestra, y que está hoy en el helicoide preso y aislado, debo decir. Bien, en nuestra causa fuimos sometidos a juicios exprés, se nos violó el derecho a la defensa, se violaron todos los principios legales sobre procedimientos, comenzando por la presunción de inocencia, nuestros juicios estuvieron plagados de irregularidades, solamente voy a citar algunas, solamente algunas, y las consignaremos por escrito, pero por ejemplo, no fuimos jugados por nuestros jueces naturales, no jugó un juez en la sala constitucional incompetente para conocer nuestros casos, no pudimos ver los expedientes, no pudimos ver los expedientes y no pudimos ver ni siquiera las resultas de experticias que la sala constitucional ordenó a dos tribunales, experticias que hicieran en nuestro municipio y cuyas resultas ni siquiera pudimos ver. Son esas solamente algunas de las irregularidades que hubo en nuestro proceso que estuvo plagado de todo tipo de vicios. En conclusión, lo que quiero presentar hoy ante ustedes es no solamente el caso de persecución contra Ramón Muchacho alcalde de Chacao, sino contra todos los alcaldes que están siendo perseguidos en Venezuela, recordarles a ustedes que no es nuevo, no es un fenómeno nuevo y que comenzó por lo menos desde el año 2004, son más de 10 años de persecución de alcaldes, de gobernadores y que además se ha extendido al punto en que el gobierno saca de la carrera política y electoral a sus adversarios. El gobierno, el régimen, debo decir, no solamente persigue alcaldes en ejercicio como nosotros, sino que inhabilita políticamente a sus adversarios, los encarcela como a Leopoldo López, los inhabilita como a Enrique Capriles, les quita el pasaporte como a María Corina Machado, como a Antonio Ledesma, también preso. Pero además de la inhabilitación, si alguno logra sortear ese evento e ir a una elección, roba la elección. Y si logras saltar ese evento y te juramentas, te hace la vida imposible y te manda al exilio como a nosotros o la nueva modalidad. Si ganas la elección y no hay forma de robártela, de quitártela y tiene que ser reconocida, entonces te exige que vayas a juramentarte ante la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima. Esas cosas que están pasando en Venezuela no pasan en democracia. Obviamente en Venezuela no hay un régimen democrático. Esas cosas pasan en sistemas autoritarios y en dictaduras y es lo que estamos hoy viviendo en Venezuela. Nosotros somos prueba de ello. Una cosa más, si me permiten, para no extenderme, de las violaciones más terribles a los derechos humanos en Venezuela y saludo que ustedes estén recibiendo información sobre ellas, los crímenes perpetrados por la represión, por los cuerpos de seguridad del Estado. Hace unas horas se sentaron aquí los padres de Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete fue asesinado en las calles de Altamira, municipio de Chacao por el impacto de una bomba lacrimógena, aunque el gobierno trató de cambiar esa versión. Juan Pablo Pernalete llegó, ingresó sin signos vitales en la sala de emergencia de Salud Chacao. Ese día, cuando Juan Pablo Pernalete ingresó a Salud Chacao, yo estuve allí. Vi su cuerpo sin vida con mis propios ojos. Vi la marca del impacto de la bomba lacrimógena en su pecho. Me tocó darle la noticia a sus padres, vivir el drama que ellos vivieron. Y créanme que ese drama durante más de 100 días lo vivieron cientos y cientos de padres. No todos perdieron a sus hijos. Algunos fueron a buscar a sus hijos aún con vida y se los entregamos con vida, enyesados, suturados. Pero esa es la violación más masiva, más terrible y más cobarde de los derechos humanos que se haya visto nunca más en Venezuela y probablemente en Latinoamérica. Muchas gracias. Si, como usted declaró, hay ataques generalizados y sistemáticos no sólo contra los representantes electos del pueblo, sean alcaldes o legisladores electos para dar un ejemplo, sino también ataques sistemáticos y generalizados contra las instituciones de la democracia, sea la Corte Suprema que actúa como agente ejecutor de las órdenes del gobierno o la asamblea que ya no representa al pueblo. ¿Qué recomendaciones podría hacer usted con respecto a la forma en que se podría restaurar la democracia en Venezuela? ¿Cómo se podría respetar el Estado de Derecho y cómo podría el pueblo ejercitar su derecho y de qué forma ese ejercicio del derecho les representaría un riesgo de persecución y enjuiciamiento? Profunda, importante, relevante y difícil. Permítame comenzar por decir algunas cosas que en lo personal tengo muy claro. Primero, en Venezuela hoy, lamentablemente lo digo con dolor como venezolano, no hay posibilidades de una salida electoral, no hay posibilidades de una salida constitucional. Las opciones que están en la Constitución, entiéndase elección presidencial, referéndum revocatorio, renuncia, enjuiciamiento, no son una posibilidad en Venezuela. No hay posibilidades de una salida constitucional de un cambio de gobierno por vías democráticas. Lo digo con mucho dolor, también con mucha responsabilidad. Otra cosa que sabemos es que nosotros los venezolanos, solos por nuestra lucha, no podemos ya, no tenemos la capacidad y la fuerza de cambiar a un gobierno a un régimen que se apoya en las armas, en Venezuela gobiernan las armas, aunque se disfracen del Tribunal Supremo de Justicia, aunque se disfracen del Consejo Nacional Electoral, o aunque se disfracen de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela gobiernan las armas. Es un gobierno de fuerza y los venezolanos por nosotros solos no podemos porque es un gobierno de fuerza que además está dispuesto a usarla sin límites, reprimir sin límites hasta las últimas consecuencias, incluso hasta la muerte de quienes salen a la calle a manifestar sus derechos. Y en consecuencia, como los venezolanos solos acabo de decir, no podemos, necesitamos de la decidida ayuda de la comunidad internacional, la ayuda de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas y de los entes multilaterales, la ayuda de los gobiernos democráticos del mundo. El Grupo de Lima, la Unión Europea, estimados panelistas, es un reto para Occidente, para las democracias de Occidente, lidiar con el problema de Venezuela y ayudar a buscar una salida. El problema de Venezuela hoy no es un problema solo de los venezolanos, es un problema de Latinoamérica, es un problema de las Américas y es un problema del mundo. Una cosa más, habiendo dicho que no tenemos salida democrática, que los venezolanos solos no podemos, que necesitamos ayuda contundente de la comunidad internacional, creo además que todas las opciones deben estar sobre la mesa. Absolutamente todas las opciones. Las diplomáticas, las sancionatorias, las coercitivas, absolutamente todas las opciones deben estar sobre la mesa porque, permítanme hacer esta última reflexión, pensando solamente en el número de venezolanos que mueren, pensando solo en cuántas vidas se pierden, cuántos venezolanos mueren, tomando eso como criterio único de evaluación de todos los escenarios posibles en Venezuela, de todos los escenarios posibles en Venezuela, el que más muertes causa es el de Nicolás Maduro perpetuado en el poder con la consiguiente tragedia humanitaria. que estamos viviendo. Me explico, entre el escenario de sanciones diplomáticas o sanciones económicas y financieras, como las que han comenzado sobre Venezuela, o embargo petrolero, o inclusive una acción militar como la que algunos han asomado o no descartado, de todos esos escenarios, todos ellos, ninguno va a generar más venezolanos muertos que el escenario Nicolás Maduro permanece indefinidamente en el poder y con la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Discúlpenme que lo diga en estos términos, quiero ser muy crudo, quiero que evitemos muertes de venezolanos, quiero evitar que cientos de miles de venezolanos sigan saliendo cada año de nuestro país. Quienes queremos evitar daños mayores y nos duele la vida de los venezolanos, tenemos que ser capaces de ver esto con mucho realismo y estar dispuestos a decisiones que son muy duras y muy costosas. Pero si hay que amputar una pierna para salvar una vida, hay que amputar una pierna o perder la vida. Yo no tengo más preguntas así que muchas gracias por su participación y se puede retirar. Muchas gracias.